¡Suscríbete al canal! El delantero de 34 años se anotó al minuto 50 del encuentro y dejó escapar una gran oportunidad para el doblete cuando Bayron Ramos, el portero visitante, le atajó un venalte al 75. Luego del pitazo final, Ruiz regaló su camisola y sus zapatos a la afición presente en el recinto, que no pararon de vitorearlo durante el encuentro. Las horas unidas, 50 años.